I love to roll with the one Converse te invita Glam Nation Party Let's fucking roll Domingo 17 Lunes feriado La fiesta más caliente del país te presenta la batalla de rock and roll The Ramones vs The Clash Should I stay or should I go En vivo Gaba y Boa Staitas interpretarán los éxitos de dos de las bandas fundamentales de la historia del rock No podés perderte esta nueva celebración del rock Glam Nation Party Domingo 17 en The Rocks y Palermo Hollywood Niseto Vegas 5542 Anticipadas en Full Ticket y en Converse Store Humboldt 1665